Estamos de regreso. Quiero comentarles que los extrañé a cada uno de ustedes, pero déjenme y los voy a poner en contexto. El pasado 4 de julio del 2023, es decir, de este mismo año, este mismo mes, me hackearon mi ordenador personal y mi teléfono celular, robándose mi cuenta de YouTube, de Facebook, de Instagram, de TikTok e inclusive mi WhatsApp personal, dejándome por fuera por casi aproximadamente 20 días. Estas personas eliminaron cada uno de mis videos, cambiaron el nombre de mi canal y cambiaron toda mi información en los contenidos digitales. Pasamos de llamarnos Dr. Vargas a llamarnos SpaceX. Pasamos de publicar videos médicos a publicar videos sobre lanzamientos espaciales. En fin, esto fue un viaje algo loco. Así que quiero agradecerles a cada uno de ustedes, ya que sin la ayuda de aquellas personas las cuales me ayudaron denunciando mi canal y sobre todo a una persona a la cual no sé exactamente quién es, pero la encontré en el foro de comunidad de Google Creator, quien me ayudó a ponerme en contacto con los agentes y los asesores de Google. Sin ustedes y sin él, nada de esto hubiese sido posible. En fin, si quieren saber algo nuevo sobre su cuerpo, ya saben, quédense aquí y aprendamos juntos.